El origen de Bitaco nace en una mágica montaña donde se encuentra la única plantación de té en Colombia. Bitaco, origen con magia. Contamos con certificaciones internacionales que validan la sostenibilidad de nuestro proyecto globalmente, Rain Forest Alliance. Bitaco, consciente de que vivimos en un mundo amenazado social y ambientalmente, es 100% orgánico y sostenible. Detrás de cada taza de té Bitaco están las montañas, los bosques, el agua, la biodiversidad y los seres humanos. Agradecemos y protegemos la naturaleza, cuidando nuestros suelos y todas las prácticas agrícolas. Ecosert Organic Standard Sello Alimento Ecológico